El mundo actual tiene un aspecto diferente al de años pasados. Entonces, ¿por qué la mayoría de los planes de seguro médico siguen siendo iguales? La tecnología nos hace la vida más fácil. ¿No debería ser más fácil el acceso a los médicos y medicamentos también? Eternal Health cree que su plan de salud no debe crear obstáculos, sino allanar el camino hacia una atención de calidad. Mantenemos bajos los costos operativos y reinvertimos esos ahorros para eliminar las barreras asociadas al acceso a la atención médica. Disfruta de los planes con copagos de cero dólares por médicos y especialistas, transporte ilimitado para las visitas al médico y la farmacia, recetas por correo para 100 días con el mismo copago que un suministro para un mes, hasta 4.500 dólares en una tarjeta dental flexible prepagada sin restricciones de red. En este periodo de inscripción abierta, elija un enfoque diferente al seguro médico. Elija a Eternal Health. Llame al 1-800-831-9218 para obtener más información e inscribirse hoy mismo.